Solo 15 cuentos de 300 que postularon fueron seleccionados en el sexto concurso de relatos denominado Inspírame de Gabriel García Márquez, que organiza el Teatro del Lago en Frutillar. Se trata de un certamen donde se recibieron relatos de 14 colegios de 7 comunas de la región de Los Lagos. Entre los trabajos seleccionados quedaron clasificadas dos susarninas. Se trata de María José Lorca y Yerka Torres, quienes, guiadas por su profesora Ema Menales del Liceo Adolfo Matei, pudieron lograr pasar a la segunda etapa de este concurso. La docente del establecimiento educacional Evelyn Zúñiga, junto con destacar la participación de las alumnas, explicó que se trata de un importante certamen que busca incentivar la lectura y el lenguaje de los jóvenes y es por ello que solicitó a la comunidad el apoyo para las estudiantes de octavo básico y llamó también a votar por el cuento Me Quedaré Contigo en www.teatrodelago.cl Estamos participando nosotros en un concurso literario, que es el concurso Inspírame de Gabriel García Márquez, en el cual dos alumnas de octavo básico del liceo quedaron clasificadas de un número de 300 cuentos, escogieron 15 y nosotros quedamos dentro de los 15 con estas dos alumnas de octavo básico. Por lo tanto nosotros hacemos un llamado a nuestra comunidad que puedan ayudarnos, puedan votar a través de la página teatrodelago.cl Ahí hay un link que nos lleva al concurso Inspírame y el cuento por el cual hay que votar se llama Me Quedaré Contigo, que es un cuento que tiene cuota de fantasía, está centrado en el realismo mágico y la idea es que nos pudieran ayudar con esto. Una de las alumnas seleccionadas es la usornina María José Lorca Mora, de 13 años de edad, quien explicó que decidieron postular a este concurso luego de descubrir su pasión por las lechas y la lectura. Señaló que es primera vez que participa en un evento de estas características representando al liceo Adolfo Matei. Indicó además que esta segunda etapa del concurso es de vital importancia, ya que a través de la votación por la página web quedarán seleccionados solo 10 mejores relatos. Porque me gusta todo lo que tenga que ver con la literatura y el género de Gabriel García Márcamo, que es el realismo mágico. ¿Y cuál es el llamado que tú quieres hacer a la gente? Que la gente vote, pues ya que esta etapa depende del voto de la gente, depende de los votos que den. ¿Cómo tienen que hacerlo? Tienen que ir a la página www.teatrodelago.cl, los va a llevar al concurso Impírame, completar los datos y seleccionar el cuento que es Me quedaré contigo. El concurso Impírame tiene como objetivo promover la creatividad a través de la literatura y de las artes visuales, invitando estudiantes y profesores a inspirarse, en este caso en el escritor Gabriel García Márquez, para crear un relato original, un cómic y un muñeco en que se rescate la identidad y patrimonio local. El cierre de las votaciones es el 30 de septiembre, fecha que se conocerán los 10 mejores relatos de la región de los lagos. Y él se durmió y de un día para...